Bienvenidos a nuestra aula virtual, quienes hablan la profesora Carmen y Triago, quien será la encargada de impartir la enseñanza en el área de formación de matemática. El día de hoy vamos a trabajar con el conjunto de números racionales. Los números racionales surgen por la necesidad de amplificar el conjunto de números enteros. ¿Por qué? Porque en el conjunto de números enteros había problemas que no podían ser resueltos, como por ejemplo cuando tenemos un número mayor que un divisor, es decir, cuando nos aparece menos ocho entre cinco. Obviamente el resultado no va a ser un número entero, sino un número decimal. ¿Ok? Por tanto, nacen y surgen los números racionales. Estos se denotan con la letra Q. Los números racionales pueden ser presentados como fracciones, es decir, este consta de un numerador y un denominador. ¿Ok? Así mismo tiene su conjunto. Tiene los racionales negativos, los racionales positivos y la Q que tiene el asterisco significa racionales diferentes a 0. Es decir, que no incluye el 0. También dentro de su conjunto están los números enteros y los números naturales. por otra parte, esta cuenta con las operaciones básicas, como son la adición, la sustracción, multiplicación, división. Ahora bien, trabajemos con cada una de estas operaciones para poder ir fortaleciendo los conocimientos. En primer lugar, las adiciones y sustracciones. La trabajamos con igual denominador. Cuando se presenta un número racional con igual denominador, primero sumamos o restamos los numeradores y vamos a conservar lo que es el denominador. ¿Ok? Buscando la manera de simplificar la fracción que quiera. Es decir, llevarla a una fracción irreducible. En este caso tenemos que 25 más 13 es igual a 38. Conservé el denominador 6 y lo simplifiqué entre 2. ¿Qué es la simplificación? Simplemente dividir el numerador y el denominador por un número en común. 38 entre 2 dio 19 y 6 entre 2, 1, 2, 3. En el caso de racionales con diferentes denominadores, allí vamos a emplear lo que es el método de cruce. Tengo 3 quintos más 4 menos 6 menos. En este caso vamos a agrupar lo positivo primero y luego agrupamos la operación que es negativo. En este caso tengo 3 medios y tengo un número entero que no tiene aparentemente un denominador. Sin embargo, tácitamente se encuentra un 1 como imaginar. Multiplicamos en cruz y digo 3 por 1 me va a dar 3 y 5 por 4, B. Multiplicamos ambos denominadores quedándome como resultado el número 5. 5 por 1, 5. Obteniendo así la resolución de la operación de la operación, me queda 23 sobre 5. Resuelvo la sustracción que va quedando y vuelvo a aplicar el método de cruce. Primer numerador con segundo denominador. Primer denominador con segundo numerador. Obteniendo así 46 menos 30. Y posteriormente multiplicamos ambos denominadores. 5 por 2, 10. Hacemos la resolución, nos queda 16 entre 10. Y buscamos la simplificación hasta llevarlo a una fracción irreducida. 16 entre 2, 8. 10 entre 2, 5. Continuando con el tema de operaciones en Q, vamos a trabajar la resolución de la multiplicación y la división. En la multiplicación la vamos a resolver de forma lineal. Es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Veamos el ejemplo. Tengo 5 cuartos multiplicados por 6 tercios. Multiplico 5 por 6, 30. Y 4 por 3, 12. Cuando tenemos grandes cantidades, la simplificamos. En este caso, 30 entre 2 va a ser 15. Y 12 entre 2, 6. Ahora bien, para la división debemos de aplicar un método de cruce. El primer cruce que voy a realizar, primer numerador con segundo denominador, me va a formar el nuevo numerador. Y el otro cruce, perdón, del denominador con el segundo numerador, me va a formar el nuevo denominador. En este caso, 5 por 7 va a ser el nuevo numerador, que son 35. Y 6 por 4, el denominador, que son 24. En este caso, no podemos simplificar la operación, debido a que contamos con un número impar y un número par. Les recuerdo ampliar más sus conocimientos al momento de realizar las actividades propuestas. Para cualquier duda, pueden comunicarse por los teléfonos que están publicados en la página de clase. Los teléfonos que están publicados en la página de clase.